¿Habrá una querella por malversación a Pedro Sánchez? Que sería un gran apoyo al juez peinado. ¿Por utilización o malversación de fondos públicos? ¿Como la que han puesto, por ejemplo, por la del libro? Pues puedo decir que la habrá, que la habrá y la habrá mañana. O sea, no simplemente lo que yo tarde en salir de aquí y por medio no yo, pero se va a presentar mañana. O sea, va a ser algo... Esto es una exclusiva. En directo ahora mismo, el abogado de la acusación, aquí los dos abogados de la acusación, tanto el señor Pardo como el señor Pérez Roldán, están diciendo en directo que habrá una querella contra Pedro Sánchez por malversación de fondos por utilizar a la abogacía del Estado. Malversación llamada impropia, porque no es que se haya quedado con un dinero sino que ha utilizado los servicios públicos para un tema particular. Y entendemos, uno, que hay que presentarlo porque es que este señor, como se considera el inescindible, él todo lo que hace, lo hace en calidad de presidente de gobierno. Entonces, le tenemos que pagar sus caprichos, sus juguetes rotos, todo lo que hace y deshace, simplemente porque como es el presidente, hay que nombrar a su esposa catedrática y lo que él quiera que se le nombre. Entonces, o se para o la sociedad civil, llega un momento que le dice al poder, hasta que hemos llegado, es decir, está atravesando usted unas barreras que no puede atravesar. Y sinceramente son barreras que no va a resolver el sistema de partidos políticos, ni los partidos políticos, porque la libertad de la sociedad civil la debemos defender los españoles. Yo no quiero que nadie me represente en esa lucha. Es algo que debemos hacer cada uno de nosotros y no confiar en que alguien o institucionalmente se haga, u otros partidos, no, no. Cada español particular tiene que aprender a defender sus derechos. No, no lo va a defender nadie más.